La pandemia es que nadie tiene la posibilidad de resolverla solo, nadie se salva solo, lo tenemos que hacer en conjunto, y ahí la cultura nos ofrece la posibilidad de ser un puente, justamente de aprendizaje mutuo, de intercambio y de conocimiento. Así que en ese marco es que nosotros incluimos este vínculo, y nuevamente muy contentos de darle impulso y muy agradecidos de poder hacerlo en conjunto con nuestros colegas italianas. Es retomar el vínculo que para nosotros es importante en la escena internacional, y muy particularmente con quienes tenemos no solamente una trayectoria, sino tantos valores compartidos y tanta expectativa del lado de nuestro público de conocer y de estar constantemente al tanto de la producción cultural italiana. que, digamos, retornan a una casi normalidad con la apertura de tantísima actividad, no ancora, digamos, la parte culturale, que, pero, será en pista a partir del 15 de junio. Y en este sentido, sin embargo, sentire ahora Filippo y luego Ambra nos servirá muchísimo para entender y entender un poco cuáles son los protocolos, cuáles son un poco las modalidades con las cuales se piensa de reprendre también las actividades culturales que tanto han sofrido en este periodo. Es muy importante para el nuestro país, como hiciste el riferimiento, hemos abierto la mayor parte de las actividades económicas, están iniziando a abrir también las actividades culturales, desde hoy es posible, infeliz, abrir museos y bibliotecas, y el nuestro presidente del Consiglio, el avvocado Giuseppe Conte, ha anunciado que, al 15 de junio, será posible riaprire, aunque si con grande atención, los lugares de espectáculo, y entonces, los teatros, los auditorios y los cinema. ¡Gracias! Y son realmente honrada que la Verdi inaugurara esta serata con este proyecto realmente especial. ¡Gracias! Gracias.